Muchísimas gracias Merlin Suazo, buenos días para ustedes. Mire, pues vamos a seguir con frío, así es que a sacar los abrigos para que nos dé más detalles. Mario Centenos de Senaos nos va a dar más detalles. Buenos días. Muy buenos días, así es. Vamos a tener un nuevo empuje frío a partir del día de mañana, muy probable ya en horas de la noche. Después de las seis de la tarde estaría afectando la parte norte del territorio nacional. Así que Tegucigalpa estaríamos siendo afectados ya para el día martes en horas de la mañana. Estaríamos ya sintiendo esa masa de aire frío entrando al territorio nacional, los vientos acelerados, el descenso en la temperatura. Así que muy probablemente hasta el día miércoles estaríamos siendo afectados por esa masa de aire frío y el día jueves empezaríamos otra vez a tener cielos parcialmente nublados, la temperatura iría en ascenso gradualmente. Vamos a sentir frío así que desde el día lunes en la noche hasta el miércoles en la noche. Me comentaba usted que en San Pedro Sula va a llover y de forma más fuerte porque en Tegucigalpa lo que ha existido es una leve brisa. Así es. Para nosotros el día de hoy tenemos probabilidad de lluvias en horas de la noche. Se nubla ya llegando a las seis de la tarde aquí en la ciudad capital. Luego lloviznas leves que se podrían generar ya alrededor después de las seis de la tarde. Pero en la parte norte del territorio nacional el día de hoy estaríamos esperando lluvias con acumulados un poco más altos que en la parte de la capital posiblemente a lo largo de los cinco milímetros. Pero ya llegando a esta masa de aire frío, las lluvias son intensas en la parte norte del territorio nacional. Ya el día de mañana después de las seis de la tarde, el día martes estaríamos esperando que los acumulados en la parte norte superen los cien milímetros. Y los departamentos más afectados como siempre, Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón, Lloro, son los departamentos en que la lluvia va a ser más intensa. Luego hacia el centro, el occidente, lluvias o lloviznas de carácter leve y siempre con condiciones mayormente secas, la región sur y suroccidente. Me comentaba que también está en alerta por el oleaje, sobre todo en las costas, en la zona sur. Bueno, en la zona sur está muy normal. No esperamos que la zona sur varíe la altura de la ola, pero si en la parte norte del territorio nacional ya ha bajado, ahorita tenemos, habíamos tenido días anteriores hasta nueve pies. El día de hoy estaríamos esperando hasta seis pies. Cerca de la costa, alrededor de los dos pies de altura, tres pies como máximo. Pero ya llegando a esta masa de aire frío, este viento acelerado, vamos a estar esperando que para el día martes tengamos oleaje hasta nueve pies de altura a norte de las Islas de la Bahía y cerca de la costa, entre cinco y siete pies. Muchísimas gracias. Mario Centeno, siempre las recomendaciones, manténgase abrigado, abrigue a los menores de edad y sobre todo a las personas adultas también para evitar cualquier tipo de enfermedad. Nuestro contacto a esta hora, Merlin Suazo, a sacar la chamarra, a sacar la bufanda porque va a estar un clima bastante fresco en la capital de la república. Retorno con ustedes a los estudios.